¡Bienvenido a su creador! ¡Bienvenido a Dinamita! ¿Cómo están? Maravilla, tantas cosas. ¿Es lo que parece la canción? Sí. Y si hay una cosa que he aprendido en la vida, es que hay que seguir los instintos y que cuando algo te parece que es, es. Es por ahí. ¿Se estrena el lunes? Se estrena, bueno, estamos escuchando un adelanto de esta canción, que es la canción que estuvimos trabajando en pandemia. Y bueno, aparte de muchas otras que estuvimos trabajando, esta es la que va a salir el próximo lunes. La estamos, esto es un adelanto real, todavía no salió en ningún lado. Quería aprovechar la exposición de estar acá en el canal para que le llegue más a la gente. Y bueno, básicamente una canción con la que me tiene muy contento, el sonido con el que conseguimos. Se trabajó mucho, se grabó en Punta del Este, en el estudio de mi amigo Agustín Simón, que es un amigo de hace muchos años y que por primera vez estamos haciendo algo así a este nivel. Y bueno, estuve yendo y viniendo a Maldonado todo el año a grabar la canción y bueno, todavía estamos en eso. ¿Qué te genera sacar una nueva canción con todo el trabajo que hay detrás? ¿Te da ansiedad? Y me da un poco de ansiedad también, o sea, bueno, si hay una cosa que he aprendido a respetar son, digamos, los tiempos artísticos de cada uno. Y bueno, hay gente que, viste, está fisurada por sacar una canción atrás de la otra, por las millones de vistas, porque, viste, yo le voy dando hasta que la canción me cae, la ficha, y cuando estoy contento que la canción está como quiero, la saco. De repente estás a otro ritmo de lo que son, no sé, de los estándares, de la industria, o no sé. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento y bueno, de manera independiente, otra producción independiente más, hecha en Uruguay. Estuviste con nosotros en octubre del año pasado. En octubre del año pasado vinimos, estábamos en la trastienda y bueno, este año volvemos a repetir la trastienda, es un lugar que nos gusta mucho tocar, un gran escenario, en la calle Fernández Crespo. El sábado 9 de octubre vamos a estar presentando nueva música, un show renovado, polenteado, y esta canción que se llama Es lo que parece, que va a salir el lunes en radio, parece, parece. Me contaron. ¿No viene todavía con el video o sí? No, todavía no. Perfecto. Hay un video en camino. Perfecto, perfecto. ¿Cómo te definís a la hora de justamente de trabajar una canción? Por lo que nos contás, de todas esas idas a Maldonado y de trabajar la canción, es como realmente ese hijo que se va generando, se va creando, hay un trabajo, hay una búsqueda. O sea, que me definen, sin duda, es una estética de sonido, ¿viste? Entonces uno busca una estética de sonido que no es tan fácil de conseguir hoy porque hay mucha sobreproducción de postproducción. Antes la banda entraba en un estudio y grababan el tema. Después podían laburar, pero siempre era sobre lo que la banda había tocado. Esta vez, por temas pandémicos, etcétera, fuimos haciendo parte a parte, siempre, o sea, la batería, por ejemplo, la grabamos acá en el Prado, en la Casa del Batero, el Chico, que es acá nomás, en Saplicán. Y bueno, fuimos llevando tomas y fuimos yendo a grabar allá y siempre en la búsqueda de pequeños detalles de sonido que son los que te hacen el... te paran la oreja y decís, ah, entró la guitarrita, entró la tecla, un piquecito, una cosita. Y te llevas de ver, ¿eh? Yo me imagino esos viajes tuyos de ida y vuelta. Y sí, es así. Queriendo decir, pará, pará, subime esto, bajame lo otro. Pará que me... quiero volver porque se me... Sí, bueno, pero bueno, parte de eso es también saber abandonar en un momento del proceso creativo cuando ya, viste, no da para seguir. Claro. Y ahí estamos, no estamos en ese punto. Pero es un trabajo artesanal también. Es un trabajo artesanal, sobre todo cuando, bueno, uno es difícil dejar la huella, ¿no? Bien marcada, ¿no? A veces si hay otro productor arriba y decide él, siempre es más difícil defender las ideas o que te quede como vos pensabas. Podés transar, pero bueno, en este caso... Somos vos. Somos nosotros, somos la banda, tocando con un técnico que nos sigue la cabeza. Bien, pero ahora te llevo a otra. A la hora de plasmar tus ideas y decir, me parece que es por acá, ¿quién es la otra oreja que escucha? Que decís, dale, escuchalo y decime. Y yo tengo, por supuesto, muchos consultores, ¿no? Consultores, amigos del mundo, a donde, ¿viste? Mando la data y le digo, che, ¿me opinás? Gente a la que respeto mucho. Y bueno, y les voy preguntando, ¿viste? Son varios, pero son amigos que los tengo en mi más alta estima musical, digamos. Y los escuchás, digo, ¿no? Escucho y le pregunto y le digo, ¿escuchás algo raro acá? ¿Qué te parece esta parte? Y bueno, y eso. ¿Y después haces caso? Muchas veces, sí. Porque a veces es difícil ser objetivo sobre uno mismo. Es como el hijo, ¿viste? Siempre la gente dice, ay, mi hijo es un divino. Y mirá, este es el mejor, ¿viste? Claro, claro. Mira, amita, sos, por lo que veo, además, inclusive la camiseta. Bueno, esta es una chaqueta que heredé de mi tía abuela, la tía Gina Pereda, que era una figura escondida de, por si era una Sofía Loren, charrúa. ¡Qué maravilla! Falleció el año pasado y heredé parte de su placard. Y me decías que es de la época del 80, ¿no? Sí, de los 80, hecho en Punta del Este, en el, no sé, Casacuero. Casacuero. Claro. Susana Manta. Susana Manta, claro, la diseñadora. No sé si vive o si alguien sabe quién es Susana Manta. Claro. Claro, sí, acá tú nos hiciste toda la historia. Ves para Casacuero. Pero veo, además, tu camiseta de los Rolling Stones. Y bueno, mi camiseta de los Rolling Stones, no sé si se ve bien. El mismo día que tocabas, me acuerdo, que te fuimos a ver en Polié, Iguaná. En Inmigrantes, en la calle hicimos un festival el 24 de agosto. Estuviste ahí con Mardín. Gracias por estar. Por favor, conmigo. Y bueno, fue el día que falleció Charlie Watts. Hicimos un pequeño homenaje a él. Y bueno, la verdad que, no sé, me podría quedar hablando tres horas de la figura de Charlie Watts y los Rolling Stones. Hoy, lo que representan, ¿no? ¿Cómo te fue la noticia? Mal, pero bueno, también, por otro lado, lo importante es el legado, ¿no? En vez de llorar la muerte, ¿qué fue lo que dejó? Claro. Dejó mucho. Llegó a los 80 años rockeando. Yo lo vi en el 2019 en Estados Unidos y le pegó a la batería. Como si tuviera 20. Como si tuviera 20. Claro. O sea, el show lo llevó él. O sea, que me quedo con eso, ¿viste? Con lo que dejó. Claro. Tal cual. ¿Qué otras bandas o qué otros músicos te han influenciado a lo largo de toda tu carrera? Y mirá, la verdad que, o sea, las influencias han sido muchas. Sin duda mucho rock inglés y americano en los 50, 60, 70. Pero bueno, con el tiempo empezás a disfrutar de cualquier cosa, ¿viste? O sea, es tan simple como si te gusta o no te gusta. ¿Qué música escuchás ahora? Si yo... Tienes una playlist. Y bueno, en realidad, ahora estoy mucho curtiendo la música californiana de los 70, tipo los Eagles, los Fleetwood Mac, los Grateful Dead, no sé. Pero también escucho todo el tiempo, ¿viste? Música nacional también. Me gusta buscar mucho en los archivos de bandas de acá, de los 70, como Dino y los Moonlight, como los Delfines, como el Tótem, como Díaz de Blues. Que son los que siempre interpretaron ese lenguaje de rock a lo local. Y bueno, son muy grosos y hay que seguir aprendiendo de eso que ha quedado enterrado en la historia. ¿Y en qué está el rock uruguayo, no? Y yo creo que el rock uruguayo es complicado. Claro, y ha sido un año complicado. Sí, pero ya igual hace un tiempo que uno no ve tanto surgimiento de bandas como antes. No, también me parece que el público en general encasilla mucho entre, ¿viste? La tribu urbana del, no sé, el metalero, el punk, el... Ya, yo me encuentro como en un vacío que es medio difícil de clasificar. Sobre todo cuando podés hacer una balada como esta que estamos sacando, o podés hacer un rock más duro, este... Es difícil de poner la etiqueta, ¿viste? También me gusta cantar en inglés, me gusta cantar en español, o sea, no, no me... O sea, simplemente es lo que me gusta tocar. Invitame un día a cantar en inglés. Cuando quieras. ¿Qué querés versionar? No, no, no. Claro, podemos. Coco tiene un inglés muy particular, es muy ideal. Es un inglés, sí, que... Canciones en un inglés de... Sí, de aquello que dice Cuca, de la creadora Cuca, que dice Todos sabemos inglés hasta que le bajan la música. Claro. Es muy bueno. Un pedacito de algo para que veas. ¿De qué? Angel. Claro. ¿Ves tenés, por ejemplo, un ejemplo de los Stones? Un ejemplo de los Rolling Stones. Es una canción que llegó mucho, es una balada. Claro. Aparte vos podés hablar de, no sé, Ráfaga o las bandas de cumbia. Siempre tenían ese... No sé, Rata Blanca podría ser lo mismo que Ráfaga con Mujer Amante. Claro. O, por ejemplo, tenés los Scorpions con Wind of Change. Es una banda de metal que tiene la banda... When Limes... Tú podés tener los Rolls, no sé, Guns N' Roses. Oh. Baladas. Sí, sí. Dead Zeppelin, baladas. O sea que... Y esas baladas que te rompían la cabeza, ¿no? Decías, mirá lo que... Y bueno, es un punto de encuentro entre muchos géneros, me parece. Simplemente lo importante está en que si la canción está buena o no. Claro. Tal cual. Qué grandelito. Bueno, ¿cómo ha sido este año para vos? Sí, ¿cómo empezó? Estamos a un año, obviamente, casi ahí. Hace un año de... Bueno, en la trastienda, el año pasó, estuvo muy bueno. Pudimos hacer un montón de cosas en las que veníamos trabajando. Y después, en el verano, tuve la suerte de tener un ciclo todos los martes, en medio y medio. Siendo parte de un ciclo, junto a mi amigo, el bajista Zorrito Bonquintiero, con invitados de lujo, estuvo el bambino con Iberti, guitarrista de No te va a gustar, el Lobo Núñez, Julieta Rada, Francisco Fatoruzo, vino Hugo Fatoruzo, vino Emiliano Brancheari, desfilaron los personajes. Anita Álvarez de Toledo, una serie de tecladistas, Emiliano Pérez Saavedra en la batería. Vino mucha gente a tocar, fue un ciclo muy divertido. Tuvimos la oportunidad de versionar canciones de todas las épocas de lo que nos gusta. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que celebrar, ¿no? Porque antiguamente no se daba esto de que de repente unos tocaran con otros y últimamente se van dando mucho, está buenísimo. El encuentro también, ¿viste? Claro. Por ejemplo, medio y medio, estás al aire libre, llega al aire de mar, terminás de tocar, te comes un buen peiche y todo celebrando. Y es más ameno, ¿viste? Es una cosa menos de producción de un show propio y tampoco es un show estrictamente es por versionar a los artistas que nos gustan y compartir con los artistas amigos. Celebrar. Y te da esa cercanía que de repente en otro escenario no te da. Por eso. Contanos cómo preparás entonces ahora este próximo 9 de octubre. Bueno, este próximo 9 de octubre incluye una preparación de algunos temas nuevos, otras reversiones de algunos temas que hace tiempo que no tocábamos. ya la banda tiene más de 10 años y hemos ido sacando música que la pueden escuchar en Spotify, el perfil es Dinamita y la Swing Factory. Y bueno, básicamente trabajando en el estudio de mi casa, en estudios amigos y tratando de sacarlo de lo mejor de uno. Genial. Bueno, queremos escucharte. Y bueno, como país. Tenemos el gusto de tenerte acá, obviamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Te vas colocando ahí. El escenario es tuyo, mientras repasamos. Repasamos. Dinamita y la Swing Factory se presenta el sábado 9 de octubre en La Trastienda. Las entradas las podés conseguir a través de Hábitat. Perfecto. Todo tuyo. Pensás que no podés y ya nada te detiene. Sabés lo que está bien. Mucho cuesta, poco duele. Lloras por el placer y ya nada te detiene. Nada te estremece. Mamá dijo una vez, cuida bien lo que tú tienes. Va a desaparecer, la vida no se detiene. No lo querés saber y tenés lo que mereces. Lo que parece es, es lo que parece. Es lo que parece es, es lo que parece. Es, es lo que parece